El más poderoso ¡Dalas enamorado! ¡Escúchalo! Luisito Orsidera y su amor Changuito ¡Amor, amor! ¡Dices! ¡Quién va! ¡Escúchalo! ¡Como dice a mi manda! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia, qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Esta noche para el famoso Putupi Sabor, amor, berlita ¡Amor! ¡Cumbia! Sabrazo, ese tir de las atrevidas Y el beso Lili, ese que ligera hasta el cielo Escúchense, con sabor De los pitufos, desde Juantepe No lo me dicen nada los pitufos Desde Santana, Juantepe, recordando su aniversario Que los saluda mi vieja Dicen El más poderoso La razón de que existí Todos los pitufos Pitufos, pitufos, pitufos Barrio del Calvario, Santanita, Juantepe Son papi chulos, con la mieso Chuy, español, caballo Pompeya Son gran amor, la noche La barra de Santero La de Santero, 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 Puebla Es el famoso tú contigo Estúdala Cucum, 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 cucumbia Cucumbia Sabor Échame tambor, 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 tambor Tambor Es hermosa Monse Y hermosa Monse Recordando su fiesta Su gran amor famoso Dime Hasta el cielo Te amo Te amo Sigue, sigue Cucumbia, cucumbia Para mis hermanos de ver Esta noche papacismo rumi 72 Yo me tengo rumi 72 A mis con unos sopies O contigo, con los contigo Cucumbia 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 Adoná bailar Ludwig Todo mis chocos Chocos poderosos Que bellos Y chulos Y fieles Digo fieles Y que inseparables O el hermano Y de Perote Toda la vida Cucumbia Cucumbia Es el pinto fin En los tigosos Es el mal perdida Amor, amor Amor Cucumbia 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 Es el inge polimora en la naudio Que lo saluda la patrona Hola guapo Tipo y sabor Adela baila Luisito Toda en Havanas unidas El papá San Luis Donde plus La pequeña Pocoyo Pintu con Tensala Dice si la Tali Alex Tlalito Los morros son contas más Pantolo Todos los primeros agajete Esta noche Pantolo Dice si la Tali 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 Li se había Si la Tali Vamos a Akonen confirmó Dice si la Tali Dice si la Tali Santa Dice si la Tali Ate la bailar discos ramos. Acajeate discos ramos. No dan a banda tristes metálicos. Se pezan a mi compadre rola mosca botas. Chino machado riso chintoro chucho bopo. Chino chino un piloto. Ay, loco. Ay, güey. Déjalo ahí el pato paso. Que se moje, que se moje. Alfa, 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 alfa Dime amor, dime que pasó Dime amor, dime que falló Dime amor, dime que falló Anden a bailar los chabones sin cerebro ¡Ay güey! Como mi DJ Dime amor, dime que pasó En como son Pistufo, Medina, Matraja, Sonrisas Lo mismo con un lugo con mi clan Quema de corazón contigo El más poderoso ¡Qué buen sabor! Sonido ese movimiento TV Sí, sí, sí Venga tú, otra vez El famoso tú Mister Chupón que se te ve Espera mi chela Mi compadre Oscar, proyecto B Hoy sí vino soltero el cabrón Porque nuestro amor es como el mar, se ve en principio Pero nunca es final, amor, Andrea Es como si va a la más poderosa, mi hija 612 Siempre Último cachete El masculinoso Qué culpa tiene el famoso de tener a protección más poderosa Qué culpa tiene el amigo de tener a niños más hermosas Malditores de gana Después del famoso Yobas Amor, amor Amor es a romper el coindón El más poderoso Cumbia, cumbia Ya se va la cumbia El más poderoso Para todos bichocos poderosos Marriles, amor de su vida, rey Este negro hace la familia flores de pensala Malditores de gana Mi shorty Mi shorty Mi shorty Toda la D&B La familia mexicana El shorty Toda la Santa Rita Guantepe Mi shorty El doly do El shorty Y el bello Tres, 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 tres